El Ayuntamiento pone en marcha el autobús de la Navidad para recorrer sus escenarios a lo grande. El servicio será gratuito y conectará los espacios navideños de la ciudad hasta el 6 de enero entre Rambla, Plaza de Toros, Luceros y Séneca, cada 10 minutos de 9 a 22.30 horas. El gobierno en cuanto a fomentar el transporte público, una línea que es gratuita, que recorre todos los puntos de interés navideños de la ciudad, desde las 9 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, con una frecuencia de 15 minutos y que estará hasta el 6 de enero. Yo creo que esta es una apuesta, es una demostración de que creo que el transporte público hay que potenciarlo. Todos los años lo hacemos, en cada una de las festividades de la ciudad lo llevamos a cabo y la Navidad no puede ser una excepción. La línea especial une el centro urbano para visitar la plaza del Ayuntamiento con su gran árbol de luces, las figuras gigantes del Belén en la explanada, la pista de hielo en la Plaza de Toros o la Plaza Séneca con el mercadillo navideño. Un año más los alicantinos van a poder visitar los escenarios de la Navidad alicantina a lo grande, como reza la campaña municipal navideña, con el autobús urbano de forma gratuita y accesible, especialmente para las personas mayores y con dificultades de movilidad. El Ayuntamiento hace un llamamiento a los ciudadanos para dejar el vehículo privado aparcado en casa o en los aparcamientos públicos y utilizar el transporte público para recorrer los escenarios navideños de una forma más sostenible, reduciendo la presencia de vehículos en el centro de la ciudad y minimizando la huella de carbono.